hola mis chicas como están bienvenidas a su canal gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y bueno pues vengo a compartirles este diseño esperando les guste es un diseño en tono naranja y pues vamos a comenzar como pueden ver aquí les estoy mostrando este tono anaranjado de esta colección de fantasy neos y miren el tono es muy bonito y la verdad que ya una vez aplicado se ve muy hermoso al momento de que lo aplica se ve un poco medio veteado pero ya después ya como que queda el tono naranja y pues ya se ve más uniforme y lo voy a estar aplicando en todas las uñas en el dedo del anillo voy a estar haciendo como algo diferente que más adelante lo van a estar viendo ustedes bueno yo quise hacer este diseño porque me lo estuvieron pidiendo alguna de mis suscritoras y bueno pues espero te guste amiguita no encontré el comentario de ella pero ya me lo había pedido así que pues espero sea de tu agrado ya que es un color muy fuerte y un color que casi no se ve en los diseños de uñas pero bueno yo lo quise tratar de combinar así con este pues con estos cristales que creo que fue la forma que más me gustó porque sentí que se vio muy elegante y pues espero les guste mis chicas entonces hermosos aquí voy a estar poniendo este cover y lo voy a estar poniendo de esta forma ya después voy a estar haciendo el efecto como el efecto navaja pero no se los mostré mis chicas y miren aquí limé un poco ya una vez que había cortado para que quedara pues como esa forma de diamante o de almendra así bien pues bien derechita y entonces pongo otra vez el acrílico anaranjado aquí y lo hago cuidando de no subirme arriba de pues de el cover que estuvimos poniendo y bueno mientras el vídeo se explica por sí solo quiero mencionar que este es un colaborativo con una hermosísima amiguita y ella se llama Brad Díaz ella está así en Facebook y bueno pues ella me invitó a hacer este colaborativo ella es una linda persona la verdad que que sí todos los días me envía mensajes tan hermosos y pues muchísimas gracias hermosa por tu bonita amistad por tu apoyo aquí en mi canal agradezco muchísimo todo tu apoyo y todas esas palabras tan hermosas que me dejas siempre en los mensajes que me envías y gracias por esta colaboración y bueno pues espero te guste este diseño algo muy diferente pues esperando les guste y esperando te guste a ti también y pues te deseo mucho éxito en tu canal y te envío muchas bendiciones y muchos muchos abrazos y bueno pues seguimos con nuestro vídeo hermosas y bueno pues aquí como pueden ver también estoy aplicando ya el acrílico anaranjado y se ve tan hermoso este acrílico aquí limpio muy bien las orillas para que pues no se vaya a levantar rápido la uña y aquí pues ya voy a empezar a encapsular con el acrílico cristal de Mia Secret y como pudieron ver estuve humedeciendo mi uña con el monómero para evitar burbujas o puntos blancos debajo del encapsulado y aquí el pincelito que estoy utilizando es el de Organic número 8 y pues así voy a encapsular muy bien todas las uñas mis hermosas aquí humedezco mi uña con el monómero antes de poner mi primera perla de acrílico y como pueden ver la pongo la llevo hacia los lados y jalándola hacia punta limpiando muy bien los laterales y pongo otra perlita de menor tamaño enseguida de la primera que puse y de igual manera voy haciendo el mismo movimiento y aquí ya por último voy a estar poniendo otra perlita más en área de cutícula y la voy a llevar hacia los lados jalándola hacia punta muy bien y cuidando de no tocar piel y miren chicas este acrílico está bellísimo es un tono amarillo medio verdioso muy bonito muy llamativo me llamó mucho la atención y se los quise mostrar para saber si ustedes quisieran que yo hiciera un diseño con este acrílico no sé si les gustaría me gustaría mucho que me lo dejaran en los comentarios para si sí pues se los muestro y si no pues no lo hago verdad porque son unos colores muy fuertes y que la verdad a veces no quedan con ningún tipo de ropa pero bueno yo me aviento mis chicas así que ustedes déjenmelo aquí en los comentarios que les parece si hacemos un diseñito con este acrílico y bueno mis chicas aquí como pueden ver ya empecé a limar muy bien todas las uñas y aquí voy a estar empezando pues a darle con esta lima de perdón con esta punta de seguridad que me encanta esta punta y lo voy haciendo de esta forma mis chicas la verdad que me encanta como trabaja di muy bien en la parte de la área de cutícula y después paso por toda la superficie y después también pase un poco por los laterales y aquí vuelvo a pasar con mi lima de grano 100-100 y ya después paso con el buffer para ya quitar ralladuras y filos que hayan quedado pues de estas limas que estuvimos utilizando y lo quito muy bien con este buffer ya después sacudo muy bien el polvo y limpio mi mesita de trabajo para que quede libre de polvo y me lavo muy bien las manos para yo también quedar libre de polvo y empezar a decorar con estos cristalitos los cristales que voy a estar utilizando son del número 5 y 3 y también voy a estar utilizando estos balines en tono dorado que son los más chiquitos que hay y aquí como pueden ver los voy a estar pegando con mi resina de Mia Secret porque pues no tengo ahorita otra y la otra que tenía chicas la verdad que la otra vez estaba haciendo un diseño y se me arruinó se me cayó todo en la mesa y fue fatal toda la resina se me tiró así que pues miren chicas como pueden ver así voy a estar haciendo este collarcito de cristales que me encantó y lo voy a estar haciendo así no se los mostré a todos chicas porque la verdad que si se batalla un poco con los balines y estar poniendo así detalladamente si se lleva un rato y miren así quedó el collar de cristales me encantó y pues me gustó llamarle este collar de cristales porque se ve como si fuera un collar y aquí como pueden ver rocié activador de resina para que queden bien pegados esos cristalitos y esos balines y no se me lleguen a caer y después limpie con mi gasita y alcohol para que den ese brillo a los cristales y aquí ya por último voy a estar poniendo mi gel UV de Mia Secret muy bien cubriendo laterales y punta y después lo llevo a curar a lámpara y ya una vez que sale de lámpara vamos a hidratar nuestras cutículas con ese aceitito de Mia Secret y vamos a dar ese ligero masaje y pues así es como luce este diseño esperando les haya gustado es un diseño muy rápido de hacer y como pueden ver se ven muy bonitas muy elegantes y pues bueno yo me despido nos vemos en la próxima con otro videito los quiero muchísimo bye bye